Tal como me está pasando Sigo la verdad es nuda Me enamoré de una viuda y el muerto me está velando De noche se pasa dando Con las manos en el seto Donde quiera que me meto Yo siento detrás de mí una voz que dice estilo ajeno Se deja quieto, lo ajeno, se deja quieto Lo ajeno, se deja quieto, se deja Se deja quieto, lo ajeno, se deja quieto, se deja Se deja quieto, luego solo yo subir Escúchame, traiga el sangre y empieza a mortificarme Sé que me va a acostarme si no me deja dormir Yo no le puedo decir Al oído ni un secreto Que me dice más respeto Estás buscándote un lío Tú sabes bien que esto es mío Y lo ajeno, se deja quieto, lo ajeno, se deja quieto Con tanta majadería, escucha Alejandro Sánchez No me da chance de nada, me vela de madrugada Y a todas horas del día, el domingo yo creía Que alguien no tenía sujetos Y me vi en un gran aprieto Cuando más tranquilo estaba, oí una voz que gritaba Peter lo ajeno se deja quieto, lo ajeno, se deja quieto Lo ajeno, se deja quieto, se deja, se deja quieto Lo ajeno, se deja quieto, se deja, se deja quieto Donde me acuesto se acuesta, que lo diga José de Agueda Y da cuanto paso doy Y donde quiera que estoy Eso muerto me molesta Muchas veces se recuesta De lado sobre el concreto Y ha jurado por completo Abortarme de esta casa Y noche y día se pasa lo ajeno Se deja quieto, lo ajeno, se deja quieto Lo ajeno Se deja quieto, se deja, se deja quieto, lo ajeno Se deja quieto, se deja, se deja quieto Va a sentir o no va a sentir Es para que sepa que lo ajeno se deja quieto Me mando a auxiliar tu carro Ahí por la tarde cortaron la luz Ahí por la mañana cortaron el agua Como no tenía yo para pagar Con lo que ganaba ya no me alcanzaba Como no tenía yo para pagar Con lo que ganaba ya no me alcanzaba Que no me alcanza, que no, que no Por lo poquito que gano yo Ay, que no me alcanza, que no, que no Por lo poquito que gano yo Ay, que no me alcanza, que no, que no Por lo poquito que gano yo Es que no hay quien pueda con la inflación Por lo poquito que gano yo El domingo por la tarde yo invité a mi novia A ver un cine de lo de tercera Como no tenía para entrar los dos Ella entra a la sala y yo me quede afuera Como no tenía para entrar los dos Ella entra a la sala y yo me quede afuera Que no me alcanza, que no, que no Por lo poquito que gano yo Es que no hay quien pueda con la inflación Por lo poquito que gano yo Es que no me alcanza, que no, que no Por lo poquito que gano yo Es que no me alcanza, que no, que no Por lo poquito que gano yo Ese fin de cuarto se me acabó Por lo poquito que gano yo No puedo ir al cine ni al basquetón Por lo poquito que gano yo Con la poca plata que gano yo Es que no me alcanza, que no, que no La gente no paga, que no, que no Subió la biquela, subió el arroz Por lo poquito que gano yo Subieron la carne, subieron dos Por lo poquito que gano yo Es que no hay quien pueda con la inflación Por lo poquito que gano yo Y no hay quien soporte esta situación Por lo poquito que gano yo Es que no me alcanza, que no, que no Subió la biquela, subió el arroz Por lo poquito que gano yo Es que no hay quien pueda con la inflación Por lo poquito que gano yo Yo tenía amor, escondió Escondió del papá de ella Yo tenía amor, escondió Escondió del papá de ella Porque siempre me decía Me decía que era doncella Porque siempre me decía Me decía que era doncella Me fui donde su papá A pedir la mano de ella Me fui donde su papá A pedir la mano de ella Pase usted pero después No me venga con que ella No se la voy a negar Si quiere la mano de ella Pero usted tiene engañado Diciendo que era doncella Me llevó a una habitación Me enseñó los hijos de ella Y me dijo mira ahí El fruto de tu doncella Cuatro muchachitos que brindaban Me puse a llorar Casi encima de ella Me puse a llorar Casi encima de ella Y ella me decía Soy una doncella Ella me decía Soy una doncella Me puse a llorar Casi encima de ella Me puse a llorar Casi encima de ella Y ella me decía Soy una doncella Ella me decía, soy una doncella Cuatro muchachitos me brindaban aquí, brindaban aquí, brindaban allá Cuatro muchachitos me brindaban aquí, brindaban aquí, brindaban allá Dos por delante y dos por detrás Cuatro muchachitos me decían papá Dos por delante y dos por detrás Cuatro muchachitos me decían papá Mami, yo te voy a hacer el nuevo papi de la chata Pero cállate la boca, mi hija, va a dañar la cosa Tú me estás mirando que él no está convencido Me puse a llorar casi encima de ella Me puse a llorar casi encima de ella Y ella me decía, soy una doncella Y ella me decía, soy una doncella Y me puse a llorar casi encima de ella Me puse a llorar casi encima de ella Y ella me decía, soy una doncella Y ella me decía, soy una doncella Cuatro muchachitos me brindaban aquí, brindaban aquí, brindaban allá Cuatro muchachitos me brindaban aquí, brindaban aquí, brindaban allá Dos por delante y dos por detrás Cuatro muchachitos me decían papá Dos por delante y dos por detrás Cuatro muchachitos me decían papá Digo, le lloro, eh, porque me gusta la doncella ¡Papá, papá y no! 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 ¡Papá, papá y no!